¡Buenos días, compañeros! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Muy contentos y felices, y así le damos la bienvenida a usted, pero también a un invitado muy especial esta mañana, ¡Alexander Ancha! ¿Cómo estás, Alexander? Bienvenido a Sal en Sol. Eso, ya, ya, por favor, porque ya arrancamos. Muchísimas gracias. Y queremos arrancar precisamente con esta intención. Queremos decirles a ustedes que abracen el lugar en donde están. Abraza el cuerpo que habitas, la cama donde despiertas, el lugar donde vives, la persona que eres, la familia o soledad que te acompaña, el trabajo que tienes o tu momento de volver a empezar. Abrázalo porque es lo único que tienes en este momento y también algún día se va a acabar. Abráza lo que llegó y lo que se fue, porque este momento también va a pasar. Y no hay mejor manera de vivirlo ahora que abrazarlo desde donde estás. ¡Bienvenidos a Sal en Sol! ¡Bienvenido! 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 Gracias.